¡Así! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Y los huesos, Juan! ¡Cuántos mueve el sabor, Maldoncita! ¡Huesos uno en la despermanante Virian! ¡El pequeño Chuchito! ¡Toma la patatera! ¡Vamos ahora! ¡Esta noche desde Puebla! ¡Yet! 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 ¡Suelta la viuda! ¡Cumbia! 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 ¡Producciones Gaby! ¡Sosia! ¡Primos de Clavicero! ¡Dali, Chucho, Mercia! ¡Fuerzos Chicha, Junio, Maggi! ¡Los Perrunos, Chapultepec! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Fantoche! ¡Antidiabros, Juárez, Tres Cruces! ¡Fuertos y Fantasmas de la Magocha! ¡Yet! ¡Esperios Insurgentes! ¡Los Perrunos de Chapultepec! ¡Los Perrunos de Chapultepec! ¡Los Perrunos de Chapultepec! ¡Los Perrunos de Chapultepec! ¡Fantoche! ¡Para el Big Big! ¡La Banda de Amozón! ¡El Lato de Bugafilia! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Cuatro Patrónsicos de San Vicino! ¡Y si tienes Pumbia! ¡El Señor Guillermo de la Gente de Albuletas! ¡Ey Van Bruno! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Fantoche! 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 Y los reyes del Lavinero. ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Corros de alto el famoso Astro! La Redes C de Chonaja. ¡Para el Astro siempre contigo! ¡Fantoche! ¡Albanzador! ¡Van Chopita! ¡Los malditos Lavineros! ¡Soso Mambo! ¡Van Chopita! ¡Y Sabón Lalita Esme! ¡Y los primos van! ¡A Miguelito Cervo! ¡Fantoche! ¡La Princesa María! ¡Saludos para Pequi! ¡El Chavo Yulio! ¡Ven a Miguel Hidalgo! ¡Fantoche! ¡Van a Marse Daniel! ¡H.T. ¡Y Sabón Ojito! ¡Cumbia! 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 ¡Fantoche! ¡El Tantín del Mercado Morelos! ¡Y la Baza del Mercado Morelos! ¡Fantoche! ¡Mi compadre Astro! ¡Y los barros en alto! ¡Cárcela! ¡Nézla! ¡La Junia San Puesana! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!